Su historia inspira a muchos y seguramente si le decimos el nombre tal vez no sepa quién es, pero si le decimos se trata de una persona que en medio de una expedición tuvo que romperse su propio brazo y cortárselo para salir adelante, tal vez pueda relacionar su nombre con aquella persona que inspiró la película 127 horas. Se trata de Aaron Ralston y esta semana tuvimos la oportunidad de hablar con él. Aaron, muchas gracias por estar aquí con nosotros en última edición de Noticias Caracol. Muchas gracias Luis, qué bueno estar aquí. Primero que todo, cuéntenos un poco su historia. En Colombia sabemos que usted fue una inspiración para una película, pero queremos escucharlo de usted. Claro que sí. La mayoría me conoce como el tipo que se cortó el brazo, pero lo que hago cuando cuento mi historia es enfatizar en que, claro, sí, hubo un trauma, estaba escalando, estaba en un cañón de las montañas del sur de Utah, estaba solo, estaba en una caverna, estaba a 11 kilómetros de mi camioneta y vi una roca y, pues, caí, más o menos, cuando caí, subí mis manos y se atrapó mi brazo y se trituró. Y, pues, tuve que pasar casi seis días ahí hasta el final cuando supe, bueno, en realidad, en lugar de morir, tuve que usar una navaja que tenía y amputarme el brazo. Y pude liberarme y pude nuevamente caminar estos 10, 11 kilómetros antes de que me rescató un helicóptero y me llevó a la clínica. Pero la gente me conoce así, como el que se cortó el brazo. Pero más bien lo que yo digo es, yo era el tipo que sonreía cuando se cortó el brazo, porque era la felicidad de estar vivo, de poder continuar a pesar de las dificultades. Quiero preguntarle sobre esto y su impresionante experiencia. Una vez usted está ahí, dice, bueno, o me corto el brazo o me muero. ¿Cómo es ese proceso para tomar la decisión? ¿Cómo llega a esa solución para ese problema? ¿Cómo llegas a la solución final para el problema que estabas en ese momento? Bueno, yo soy ingeniero por educación, entonces yo resuelvo problemas. Yo sigo procesos, yo defino problemas. Y bueno, tengo una roca que me está atrapando aquí y pues hice ensayo y error de diferentes posibles opciones. Así como en la vida, que tratamos de escoger la mejor opción, pero no todas sirven. Algunas fallan y lo poco que me quedaba era esta, cortarme el brazo. Pero si yo sabía que sí lo hacía, probablemente moriría antes de llegar a mi carro y recibir atención médica. Su vida ha cambiado drásticamente desde ese momento hasta hoy. Han llegado cosas positivas. Usted se convirtió en un orador motivacional. ¿Por qué decidió hacerlo? ¿Por qué terminó compartiendo su historia con el resto del mundo? Bueno, al principio no entendía, pero todos tenemos adversidades. Entonces mi historia es que ayuda a la gente, ayuda a salir de la oscuridad, de sus propios temores. Y recibí cartas, tarjetas, llamadas, correos electrónicos, hasta el día de hoy, hasta mensajes de Facebook. Y todo lo demás, donde dice, tiene que compartir esta historia. Y esto le da perspectiva a la gente y los motiva, ya sea que si su piedra es una depresión, una discapacidad. Y esos son los momentos que definen nuestra vida. Estas rocas, no los veamos como cargas, sino como bendiciones, como regalos. Por supuesto, usted sabe que Colombia es un país que está en medio de un proceso de paz. Es un país que ha estado en guerra por más de 50 años contra las FARC. Es un país que, como dice usted, ha sobrellevado muchas adversidades. Estamos en medio de este proceso. ¿Qué le diría usted a los colombianos que están enfrentando este problema? ¿Qué les diría para inspirarlos? Yo pienso que se trata de la perspectiva que tenemos. Hay un trauma y nosotros elegimos convertirlo o en una tragedia o en un triunfo. Y lo que sea, si la gente perdió seres amados, de pronto ellos mismos están discapacitados como consecuencia de la guerra, o si tienen odio por su país o rabia por lo que ha pasado, lo entiendo. Pero también tenemos la idea, concebir la idea de que estos obstáculos y rocas son también piedras para pisar y pasar hacia la reconciliación, hacia el triunfo, de pronto hacia el perdón. Se trata de ser gentiles con nosotros mismos y con las adversidades de nuestras vidas. Aaron, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Noticias Caracol. Mi placer. Absolutely. Thank you, Luis. Thank you.